Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estas son las noticias que da coraje, que da muchísima tristeza de verdad poderle dar a usted. Las miradas están otra vez puestas en Tamaulipas, ahora no por la violencia que se registra en las calles, sino en las escuelas. Hoy murió este joven que nosotros ya le habíamos contado de apenas 12 años. A sus compañeritos en la secundaria se les hizo fácil fastidiarlo, hasta azotar su cabeza en contra de una pared. Lo agarraban de las cuatro extremidades, lo mecían de un lado para el otro y lo aventaban en contra de una pared, hasta que se dio tal golpe que tuvo muerte cerebral. El bullying, en dónde estaban las maestras, en dónde estaban los directivos, qué es lo que pasa con los demás compañeros que están alrededor, qué es lo que pasa en la casa de un tonto, un tarado que agarra a un compañero y lo avienta en contra de una pared, qué es lo que pasa con sus padres. Esa es la pregunta. El día de hoy, 5 de la mañana, con 20 minutos, perdió la vida. Tiene remedio, el día de hoy, no me dijo nada. Tras la muerte por bullying de Héctor Alejandro, de 12 años de edad, en Ciudad Victoria, interpusieron una demanda ante la agencia del Ministerio Público para la atención a conductas antisociales cometidas por adolescentes y solicitar castigo contra los cuatro presuntos responsables. No generaría una responsabilidad de carácter penal, en realidad ahí las responsabilidades de quien comete el ilícito y las penas trascendentes pues están prohibidas por nuestra constitución, entonces ni siquiera a los padres pudiera generárseles una responsabilidad de carácter penal. Sin embargo, los menores serían juzgados de acuerdo a la ley para adolescentes vigente en el estado, la cual indica que si son menores a los 14 años, tienen que ser sometidos a procedimientos de rehabilitación bajo la custodia de sus padres, pudiéndose actuar solo contra maestros y directivos que ya fueron separados de su cargo, a los cuales se sancionaría por negligencia de manera administrativa. Para poder llevar a cabo la investigación necesitamos hacer esa separación, ayer ya dimos indicaciones en ese sentido de que vamos a proceder de esa manera. Rebeca Ramírez, madre del menor, continúa sin entender cómo fue que no se le prestó la atención debida y exige justicia al confirmarse por parte de la Secretaría de Educación que no se siguió el protocolo de seguridad debido, ya que los maestros consideraron que se trataba de un juego de niños. Dígale que me preste un hijo, dígale que me preste un hijo para que mi marido y yo juguemos así con su hijo, que me lo preste, que me diga qué día me va a prestar un hijo, que me diga qué día me va a prestar un hijo para ir a jugar yo con él y estoy puntual en la cita. Informó Cecia Gómez. Sí, la señora está verdaderamente hecha una furia y tiene toda la razón, el dolor y los maestros, de verdad los pretextos que ponen son de lo más estúpido que puede existir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.